Todo un sinsentido, pienso que gano y en verdad todo he perdido Estoy en asilo político, del punto más crítico, caída en pico Yo te explico por qué no me oigo, pero grito Hablan por mí los nervios, temblo infinito Más ese es mi hito, pa' poner primera y seguir mi rito Otro fascículo que quito Yo soy nomada porque no tengo sitio fijo No sé cuál era ese mito, pero yo lo piso Viajo en busca de la plenitud del ser que yo preciso Estoy hecha un lío, voy por tierra en navío Todo en llamas y el corazón frío Sigo andando sin busca de estima Yo busco alternativa mientras tu follow delida Hoy me siento una diva, encima de la tarima Sigo activa porque aunque no haya salida Es mi día, será mi prima Mala vida Esquivando estigmas, paradojas que me timan Habla contigo misma, me decían Yo seguiré rebelde cual suqueban Quiero que todas mis letras sublevan Y esa es mi fórmula, pasen y vean Modo fiera Siempre con los que me quieran Sigo andando sin busca de estima Yo busco alternativa mientras tu follow delida